La llamada limitada para cada suplidor y ofreciera un meritón que costaba 80 bolos ¿Y qué pasó? Que el recibo se aumentó, porque con el medidor se quedaron ellos solos La promesa de ventajas que el público tendría, fueron para la compañía quien jugó con dos barajas Lo que no se ha averiguado, quién gana más todavía, si será la compañía o la venta de candados La llamada limitada para cada suplidor y ofreciera un meritón que costaba 80 bolos ¿Y qué pasó? Que el recibo se aumentó, porque con el medidor se quedaron ellos solos Ya no viene la constancia, fecha, número y lugar Para poder controlar las llamadas a distancia De la casa me ausente y el mes que quedó cerrada Más de 500 llamadas, quién las hizo no lo sé La llamada limitada para cada suplidor y ofreciera un meritón que costaba 80 bolos ¿Y qué pasó? Que el recibo se aumentó, porque con el medidor se quedaron ellos solos Esta es la ley del embudo y la ley del mandador De ellos solo el medidor y el pueblo debe estar mudo Todo piensa con razón que esta máquina endiablada Además de las llamadas también marca la intención La llamada limitada para cada suplidor y ofreciera un meritón que costaba 80 bolos ¿Y qué pasó? Que el recibo se aumentó, porque con el medidor se quedaron ellos solos Sobre empresas y medidas existen normas legales Pero a empresas oficiales nunca les son exigidas Rogamos al presidente si es que hay cambio en la nación Arregla esta situación, porque el pueblo es el doliente La llamada limitada para cada suplidor y ofreciera un meritón que costaba 80 bolos ¿Y qué pasó? Que el recibo se aumentó, porque con el medidor se quedaron ellos solos